El 6 de abril se celebrará el segundo torneo solidario de Padel de Cruz Roja Jarama, es decir, del norte de la región de Madrid. Será el segundo de tres torneos, cuyos beneficios irán destinados a los proyectos que Cruz Roja desarrolla en San Sebastián de los Reyes y los otros ocho municipios que conforman la Asamblea Comarcal Jarama. Las inscripciones para este torneo, que se celebrará el 6 de abril en Algete y para el siguiente que tendrá lugar en San Sebastián de los Reyes el 20 de abril, ya se pueden realizar online rellenando el formulario y abonando 20 euros por persona. Deporte y solidaridad aliados en un gesto que ayudará a las familias más vulnerables del norte de la región.